Una fuga de la unidad número 19 fue rápidamente frustrada por agentes policiales y personal penitenciario. Las autoridades se encuentran investigando ahora otros detalles para ver qué fue lo que sucedió ante este hecho, que es la primera vez que ocurre en este lugar. La fuga fue rápidamente frustrada por personal penitenciario y apoyo de las unidades de jefatura de policía de Florida, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. El caso se produjo sobre las 15.30 horas en causas y detalles que aún no fueron especificados y que están bajo investigación. El privado de Libertad vulneró uno de los cercos perimetrales y fue recapturado gracias al rápido aviso de un vecino y funcionarios que notaron la falta y dieron el alerta. El cerco en cuestión da al área de los fondos de una planta de encapsulado de residuos. La jefatura de policía de Florida fue también alertada y rápidamente realizó un despliegue de apoyo en la zona. No obstante, el personal de la unidad frustró la fuga en forma inmediata. El privado fue capturado en el momento. Si bien es la primera vez que ocurre esta situación, la unidad está en orden y no hubo interrupción de las acciones, salvo para frustrar la fuga, según se indicó. Las autoridades indicaron que el Instituto Nacional de Rehabilitación realiza la investigación, pero se califica el caso como un hecho aislado respecto de una unidad que funciona perfectamente como desde el comienzo. La unidad, inaugurada en mayo de 2019, tiene una capacidad para 173 privados de libertad, en un área edificada de 5.000 metros cuadrados. Cuenta con cuatro sectores para hombres, con capacidad para 30 internos cada uno de media seguridad, un sector para 21 mujeres y dos barracas de mínima seguridad para 16 internos cada una. Es de las pocas en el país con varios programas de trabajo, estudio y deportes que realizan todos los internos, algunos de los cuales trabajan en la comunidad floridense en convenio con la Intendencia y organizaciones civiles.